Llegando al guerrero mi papá, destino guerrero muestre, guachijo de 70 Saludamos a toda la rancherada Ahí con los amigos de Rancho en la Revolución, próximamente Por allá del Estado de México, con la bonita del guerrero, mi hija, junta ¡Rodizo de Lizo! ¡Pero para la noche de sumero! ¡Un pecholazo, un pecholazo, mi papá! ¡Pero para la raza, mi se adora! ¡Pero para la raza, mi se adora! ¡Llevaré, salió, cariño, muchachos! ¡Pero para la raza, mi se adora! ¡Ajá, toro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Arriba, cariño, muchachos! ¡Vale, para la raza, eso, Chimcón! ¡Pero para la raza, eso, Chimcón! ¡Vale! ¡Pero para la raza, eso, Chimcón! ¡Pero para la raza, eso, Chimcón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!